Antes de que un tribunal pueda ordenar a alguien que pague Child Support, se debe comprobar que el niño sea legalmente el hijo de esa persona. Esto se llama establecer la paternidad o, para las parejas del mismo género, establecer el parentesco legal. A veces, esta prueba es biológica, lo que significa que el niño tiene ADN coincidente y otras veces es legal, por ejemplo, si los padres estaban casados en el momento en que se concibió el niño. Establecer la paternidad o el parentesco legal tiene varios beneficios para el niño. Él o ella tendrá derecho al seguro de salud de ambos padres, el derecho a heredar una propiedad, pueden ser elegibles a recibir beneficios de agencias como la Administración del Seguro Social o la Administración de Veteranos, y saber sobre su propia historia de salud, la cual todos son beneficios importantes. Una forma fácil para que las personas que no están casadas establezcan la paternidad o parentesco legal de su hijo es a través del Programa de Oportunidad de Paternidad de Child Support de California, también conocido como POP. En el hospital cuando nace el niño, si la madre no está legalmente casada con nadie, ambos padres pueden firmar una declaración de paternidad declarando que ambos aceptan la paternidad legal del niño. El hospital archivará el formulario con el estado. Si tiene un hijo y el hospital no le ofrece esta declaración, usted también puede completar una declaración de paternidad en su agencia local de Child Support, en su oficina local de estadísticas vitales, o en la oficina de derechos familiares de su condado. Si usted es un hombre que está siendo demandado por Child Support y usted no cree que el niño sea suyo, su agencia local de Child Support puede ayudarle. Usted puede solicitar pruebas genéticas, la cual comparará su ADN con el ADN del niño. Si usted no solicita una prueba genética, la decisión sobre la paternidad será tomada por el tribunal. Algunas preguntas comunes que los padres hacen sobre la paternidad son, ¿se puede establecer la paternidad de mi hijo si el padre vive en otro estado? Sí, la agencia local de Child Support puede solicitar una prueba genética a la agencia de Child Support del otro estado. ¿Puedo obtener Child Support si no estoy seguro de quién es el padre de mi hijo? Para recolectar Child Support en su nombre, la paternidad debe de ser establecida en primer lugar. Si necesita ayuda adicional, por favor comuníquese con nosotros al 1-866-901-3212 o con el Programa de Oportunidades de Paternidad Bóquese con nosotros seventy another. Esta es laốngía en la región para garantizar su personalidad y encontrar un nombre de ciudadanos…. Estaban ahorrar desarrolla con nosotros o la mala지는데 amistagamente fe Gus7x19. Hay demasiada contactad医nscu.org, verga el momento. Gracias por ver el video.